¿Te ha pasado que cuando despiertas de un sueño, sientes la inminente necesidad de contárselo a alguien o describirlo? Si no hago eso, pues, ese sueño se me olvida. Cada minuto que pasa, cada hora más tarde, se torna más borroso el recuerdo de esas imágenes soníricas. Ah, es curioso, que en aquel momento todo se siente tan real. Se hace imposible no desear regresar. Hola, ¿te perdiste? Oye, yo solo estaba saludándote de una forma creativa. Pues así lo quiso la sagrada línea del tiempo. Además, no quería gritar, llamaría mucho la atención. Hay mucha gente aquí, ya sabes, es un festival. Todo el mundo viene para pasar un buen rato, comer o beber algo con amigos, mientras observan los fuegos artificiales. No te quedes ahí mirándome como un poste. Vamos, hay muchas cosas por ver en el festival. Me alegra de que hayas aceptado mi invitación para venir. Estos festivales son muy significativos. No tardan mucho en caer en la noche. No hay problema en que regreses a casa en un par de horas, ¿no? Sí, es lo bueno de vivir en Japón. Aquí sales a la calle en verano y escuchas a los fuegos artificiales reventar en lo alto del cielo. La vez pasada tuve una pesadilla en la que vivía en otro lugar, no sé en qué parte del planeta era, pero recuerdo que la moneda nacional se devaluaba cada vez más y en lugar de escuchar fuegos artificiales, se escuchaban balazos todas las noches. Uno no sabía si iba a regresar a casa con vida. Qué feo debe ser vivir en un lugar así. Menos mal, vivimos en Japón y la vida es muy tranquila. En la vida escolar siempre hay interesantes personajes que llegan tarde a clases por la mañana y por eso están corriendo con un pan en la boca que, según ellos, es su desayuno. También está cool que nos dejen teñirnos el cabello de distintos colores. ¿Te imaginas la escuela en donde todos tenemos el color de cabello tipo negro o castaño? Uy, no, a mí nadie me quita mi cabello de color. Bueno, ahorita está teñido de color castaño, pero lo voy a teñir de color azul oscuro. Claro que sí. Por cierto, también tenemos una infinidad de clubes en la escuela, ¿te acuerdas? ¿Tú ya decidiste a cuál aplicar? Yo creo que iré al club de literatura. Siempre he tenido un apego a los libros desde que soy pequeño. Cuando era chiquito no solía ser muy sociable, pero siempre tenía un libro a la mano. Gracias a ellos me pude hacer una imagen del mundo real. Y aunque la realidad siempre supera la ficción, creo que con la aproximación que me dio la lectura fue suficiente para que no me chocara socializar al menos a nivel de la escuela. Ah, mira ahí. ¿Quieres un takoyaki? Buenas, mi don. Dime dos porciones de takoyaki. No, los takis, no. El takoyaki. Gracias. Ah, están muy ricos, ¿no? Me alegro. Con toda esta plática ya cayó la noche, no me di cuenta. Los fuegos artificiales no tardarán en aparecer seguramente. Me siento emocionado. Es mi primera vez en un festival así. ¿Tú ya habías venido antes? ¿En serio? Wow. Entonces, sería la primera vez de ambos. Sin duda es un bonito recuerdo que compartiremos. Espero poder soñar con este momento en el futuro también. La vez pasada estaba leyendo algo de literatura española antigua. ¿Has leído el monólogo de ese guismundo en la vida de sueño? El autor es Calderón de la Barca. Me lo recomendó el amigo de un amigo. Al parecer es un tipo que hace videos en YouTube, pero no me preguntes de qué. No entendí muy bien qué era. Solo me quedó claro que daba un poco de clinch, pero bueno, cada quien hace lo que quiere con su vida. El punto es que ese soliloquio de ese guismundo enfrenta la dualidad de realidad y sueño. Claro que de forma simbólica, porque en el fondo tratan más temas. Pero viéndolo de forma superficial llegué a preguntarme por qué la realidad no puede ser lo que vemos en sueños y la realidad que conocemos ser solo un sueño. Si ahora mismo estuviera soñando, tal vez, solo tal vez, podría ser que este takoyaki frotara y se convierta en un takizufuego. Pero no puedo hacerlo, entonces, creo que esta es la realidad. Aunque me cueste creer que sea realidad el hecho de que hayas aceptado a venir conmigo al festival en primer lugar. Oye, ¿estás bien? ¿Qué le pasa, señor? ¿No ve que le ha hecho daño? Debería tener más cuidado por donde camina. ¡Demonios! Espere, ¿a dónde cree que va? De verdad, le quería pegar al tipo. ¡Qué mal educado! Pero si dices que estás bien, entonces... Está bien, confío en tu palabra. Sí, vi que el takoyaki se cayó, pero descuida. Te invito a venir, no hay problema. Viene a levantarse. Dame tu mano que el piso es lava. Muy bien, premio para ti. De a takoyaki perdí. A veces pienso que me gustaría vivir un sueño bonito en el que no importa que me mientan, con tal de que pueda ser feliz por un rato. Mira, acaban de reventar los primeros fuegos artificiales, pero el espectáculo principal empezará todavía en unos minutos. Hay que ir a un lugar un poco más alto, ¿te parece? Y de paso, vamos a un lugar con menos gente. Que hay mucha gente aquí y no es tan cómodo. Ven, sígueme. Es irónico, ¿no? Se supone que la gracia del evento es ver las luces en el cielo rodeado de gente, pero la vez anterior eso impidió que pueda hacer algo que hoy no dejaré pendiente. Los fuegos artificiales están brillando. Están danzando. Como luces en el cielo. Y son como flores de distintos colores. Te voy a contar un secreto. Pero no se lo digas a nadie. Siento un déjà vu en estos momentos. Ya he vivido esto antes. Ya he vivido este momento a tu lado antes. No se lo digas a nadie. Sí. Pero me hace sentir muy feliz. Estar a solas contigo en una noche de verano. Viendo los fuegos artificiales. ¿Acaso estoy soñando? ¿Puedo... ¿Puedo abrazarte? Quiero... Quiero confirmar que esto de verdad está pasando. ¿Qué cálido se siente? Tienes un aroma muy lindo. Y tu cabello es muy suave. Estoy teniendo otro déjà vu. ¿Sabes con qué más soñé? Con este aroma tuyo todas las mañanas al despertar. Con poder peinar tu desalineado cabello por las mañanas. Y llevarte el desayuno a la cama. Y para empezar el día a día. No se lo digas a nadie. Que toda mi vida... Desde que estoy chiquito... He soñado contigo. Y tampoco se lo digas a nadie. Que me siento... Muy feliz. Muy, muy feliz. De que de verdad... De verdad seas real. No te separes de mí todavía. Tan solo un poco más... Un poco más de tiempo quiero... Quiero estar así. No me queda mucho tiempo. No te pido que te acuerdes de mí para toda tu vida. Porque yo... Porque yo... Juro que... Que te volveré a encontrar. En donde sea que estés... Nos moveremos a ver. Y podré volver... A tenerte entre mis brazos. ¿Qué es esto? Mío borroso. Todo... Todo se vuelve difuso de pronto. Froto mis párpados... Y me doy cuenta... Que tuve el mismo sueño de nuevo. En cuanto a ti, es mucho más. Así. Y me doy cuenta...